Mira loco, yo nunca me he llevado contigo, pero pa' empezar Chicago fue la ciudad donde los hechos pasaron Al entregar una carga, varias armas dispararon Querían tomarles el pelo, pero se la persinaron En vez de polvo del bueno, les dieron polvo de trigo Y al probarla el catador, estornudó muy seguido Y en clave le dijo al jefe, cien por ciento positivo El estornudo era mi sol, que la carga no servía Cien por ciento positivo, de todos modos decía Pero para que creyeran, que era buena mercancía Querían dar gato por liebre, pero no se imaginaron Que traían buen catador, con un olfato de diablo Que detectaba de lejos, todo lo bueno y lo malo Y sin pensar ni un segundo, a todos les dieron piso Al catador le pagaron, por haber dado el aviso Y renovó su contrato, para servicios del mismo Cuídense mucho señores, y ya no hagan cosas malas Nunca hay que ser ventajoso, porque la vida se acaba Recuerden bien el refrán, que el que anda mal, mal acaba